¡Gracias por ver el video! Con muchísimas ganas, el club me ha transmitido muchísima confianza y bueno, es de agradecer y bueno, aquí estoy para intentar dar lo máximo posible para que los resultados vengan positivos y que consigamos los objetivos que nos propongamos. Bueno, pues un futbolista eléctrico, desequilibrante, en esa zona de tres cuartos pues intento ser determinante y bueno, espero ser lo máximo posible. Sí, la verdad que ya son, creo que esta es la séptima temporada en segunda vez y bueno, he jugado en los cuatro grupos, entonces he podido comparar entre todos y creo que sí, que el grupo cuatro para mi gusto, creo que si no el más fuerte es uno de los dos más fuertes. Y bueno, está claro que al final hay muchos grandes equipos y que va a estar complicada la categoría, pero bueno, trabajando como se hizo ayer por ejemplo en el partido, que el equipo la verdad que me ha agradado muchísimo, pues tendremos opciones de competir bastante bien y de conseguir los objetivos como ya dije antes. No, la verdad que justo lo estábamos hablando antes, que del equipo no he coincidido con ninguno, sí que me he enfrentado a varios y tal, pero no había podido hablar con ninguno porque no tenía confianza con ninguno. Sí, es verdad que otros compañeros, que a lo mejor si tienen compañeros aquí o algo y me habían hablado, me habían hablado bastante bien, tanto del club como del equipo e incluso del míster también, entonces, pues bueno, todos los mensajes que me llegaban eran positivos de esta opción y bueno, aquí estoy.